Tenemos comunicación en directo, telefónica, Andrea. Así es, bueno, nos vamos a la localidad de Las Varas, hermosa localidad de Las Varas. Bueno, estuve en la inauguración de esta reconexión, de esta conexión de vingulación de la obra de energía eléctrica que unió a la cooperativa de Las Varas, toda la localidad, con la estación Transformadores y allí la vi a Silvia Mó, directora de Cultura, que tuve el gusto de saludarla y ahora tengo el gusto de también establecer la comunicación telefónica. Silvia, muy buenos días. Sí, buenos días, Andrea. Un gusto también fue para mí encontrarte en mi pueblo. Sí, viste, nos encontramos en un momento muy importante también para la localidad de Las Varas porque cada obra que se realiza es un avance para la localidad. Sí, sí, es la verdad. Y gracias a Dios estamos en una comunidad, viste, que está avanzando permanentemente en todos los ámbitos. Hermoso, sí, muy bien. Muy lindas Las Varas. Bueno, Silvia, te convoco porque estamos en un grupo ahora de Cultura de la localidad de Las Varas y allí estás vos dándonos a conocer a los medios de comunicación información acerca de actividades que se están realizando en el marco de estas jornadas del verano. Sí, nosotros tenemos programada ahora para el día 26, domingo 26, otra noche de verano como las que se vienen desarrollando este año y años anteriores en donde se convocan a algún artista de la región para la presentación musical y también se adjunta una feria de artesanías que reúne artesanos también de nuestra región, emprendedores, con castillitos, o sea, un domingo para compartir en familia desde aproximadamente las 20 y 30 horas cuando ya la gente ya salió de las piletas y ya está dispuesto a disfrutar de la plaza. Bien. ¿Y se hace en la plaza ahí central de la localidad? Sí, lo hacemos en la plaza. En esta oportunidad van a estar presentes dos grupos de la localidad de los invitados, son de Alicia, de la localidad de Alicia. Se presentan unas chicas que forman el grupo candidata y otro joven que es Ale Bosco. Bueno, vos sabés que justo te queríamos preguntar eso porque no sabíamos que eran candidatas. Ah, es un grupo musical de Alicia. Es un grupo musical de Alicia, de los jóvenes, y hacen ritmo de cuartete y de cumbia. ¿Cuartete y cumbia? Bien. Bueno, candidatas. Estaríamos con estos ritmos en esta oportunidad porque los otros domingos fue de folclore, así que bueno, vamos matizando y acercando nuevas propuestas y dando oportunidad también para las personas o los grupos jóvenes que van surgiendo y es una posibilidad de mostrarte, ¿no? El otro grupo también, recordame entonces, tenés uno que es candidatas y el otro... Alejandro Bosco, que es un chico que tiene una otra banda. En realidad a mí me llega a mí este conocimiento a través de otros jóvenes de la localidad que son amigos de él, entonces bueno, tratamos de darle este marco y esta posibilidad de mostrarse acá en nuestra localidad. Alejandro, ¿también es de Alicia? También es de Alicia. Bien. Bueno, aliceños van a estar actuando en Las Varas. Muy bien. Sí, está bueno esto de trabajar. Nosotros a nivel cultural regional estamos trabajando en el Consejo de Cultura del Departamento San Justo y hacemos intercambios entre las municipalidades, no solamente de músicos, sino de nuestras actividades, muestras plásticas, artesanos. Y bueno, este trabajar en red, así en nuestro departamento, es conocer a nuevas personas, dar posibilidades a mostrar todo lo que se hace, ¿no? En distintos ámbitos de la cultura de los pueblos. Está muy bien. Te pregunto, vos recién hablabas de la posibilidad de que estén presentes también artesanos. ¿Son artesanos también de la región los que van? Sí, sí, sí. Artesanos que ya nos conocemos, artesanos nuevos, coleccionistas. Están todos invitados. Nosotros no les brindamos los tablones, es decir, a Twitter no se cobre el stand. Y bueno, nuestra gente también, hay artesanos locales, pero es interesante, es bonito también ver lo que otros elaboran con sus propias manos, ¿no es cierto? Sí, muy bueno. Y en estos encuentros siempre tenemos una cantina y un buce que se le da a las instituciones locales. Así que creo que van a ser las instituciones educativas que atenderían la cantina y el buce la noche del domingo 26. Pero muy bien. Bueno, domingo 26, me estás diciendo, ¿no? Sí, desde las 20 y 30. Muy bien. Bueno, hermoso Silvia. ¿Vos tenés el gusto ahí también en las varas de tener un museo? Sí, tenemos nuestro museo municipal que pronto va a entrar en remodelación un sector del museo, pero la parte de la exhibición de los materiales, de los objetos, está habilitada al público cuando no hay ningún visitante, sino en casos de actividades culturales dentro del museo. Lo que se va a restaurar es la parte de un depósito y, bueno, y otros sectores donde tenemos muchas humedades y necesidades de hacer arreglos edificios. Pero, sí, el museo, por estos días el museo está completamente enzafado. Sí, hay personas que lo están organizando en la colección, pero a partir ya de marzo empezaríamos con las nuevas muestras y encuentros que se hacen en el museo. Este museo que... ¿No necesitamos esto también? Sí, este museo que tiene... yo he tenido la oportunidad de visitarlo y tiene elementos que nos van contando la historia, ¿no? Sobre todo la historia de la gente que se vino del otro lado del charco y, bueno, los inmigrantes que llegaron aquí a estas tierras y las hicieron grandes como están ahora. Tienen reliquias, ¿no? Sí, en nuestro museo es de la vida cotidiana, digamos. Tenemos algunas maquinarias también. Sí. Siempre tenemos gente que nos acerca o recuerdo de las familias típicas, de las varas, tradicionales, no típicas, digamos, tradicionales o de las primeras familias de las varas. Y por este tiempo he recibido también una colección de fotografías antiguas que, a medida que las vayamos procesando, las vamos a ir publicando en la página, en el Facebook del museo para que se disfruten. Ah, mirá. Porque siempre la fotografía es el mejor testimonio del pasado, ¿no? Se refleja cómo se vestía, cómo trabajaban. Sí, es una colección que perteneció a Don Sergio Rastro. Entonces tiene mucho valor. Ay, qué lindo. Mirá. ¿Las hijas te lo acercaron? Me lo acercó uno de sus nietos y las hijas nos acercaron a Biblioteca, la colección de libros de la historia de los pueblos que Don Sergio Rastro tenía. Esa colección privada de él está también formando parte de nuestro inventario, de nuestro cúmulo literario, que tenemos en bibliotecas. Así que debemos conservar esos bienes culturales como son los libros de la historia de los pueblos y esta colección de fotografías de Don Sergio Rastro. Muy bien. Y bueno, y contarle también a las nuevas generaciones quién ha sido Sergio Rastro, ¿viste? Alguien que ha marcado tanto, no solo las varas, las varas y la región. Así que... Sí, sí, sí. Qué bueno, mirá qué lindo. Un cooperativista, ¿no? Sí. Me acordaba a las otras materias y qué es fervor que tenían por el cooperativismo que es tan importante para las obras como la que vimos que se puso en marcha ahora en estos días, también las varas, el arañado y astiú, ¿no? Viste, y lo decía Sergio, sí, tenés razón, hace como 30 años, él hablaba, inclusive hasta él tenía la visión de que los medios de comunicación eran importantes, viste, tenía su programa en radio, después el programa de televisión. Bueno, y cómo poder, a través de los medios de comunicación, hacer llegar este mensaje de lo que es la filosofía de vida cooperativista. Y ahí los muchachos, los presidentes que eran gente de los consejos de administración, dijeron que la obra se pudo realizar porque se pusieron a trabajar conjuntamente las tres cooperativas. Así que, mira, para muestra tenemos esta obra. Sí. Así que, bueno, en las varas seguimos trabajando, la biblioteca va a reabrir sus puertas el 27, el lunes 27, así que también estamos haciendo una campaña de socios, cobrando votos de asociados, implementando un sistema de DGVP de Conadip, que es para el manejo interno y para el préstamo de libros. Así que, permanentemente ocupada. Muy bien. Bueno, gracias a Dios, muy contenta. Y estarás viendo también, atenta como siempre, a ver qué va a pasar desde el Gobierno Nacional con los nuevos planes de lectura, con todo lo que se viene nuevo en materia del acercamiento del ciudadano, del habitante a la cultura. Sí, yo personalmente estoy muy contenta porque la nueva directora de Conadip es María del Carmen Bianchi, con quien teníamos personalmente un lazo intenso y muy cercano, digamos, durante el Gobierno de Cristina Kirchner y ahora Fernández la vuelve a colocar, porque a nosotros la señora nos había ayudado mucho. María del Carmen Bianchi fue visionaria, competente, las bibliotecas populares teníamos mucho, digamos, estábamos muy bien. Pasamos a un periodo del otro Gobierno que no fue tan así, pero bueno, ahora tenemos muchas esperanzas porque las bibliotecas somos los lugares comunitarios donde el saber es libre, la gente puede relajarse con lectura, la cultura se asiente, ¿no es cierto?, en esos espacios. Pero muy bien. Así que vuelve la misma directora, la directora que estuvo con Cristina Kirchner es la misma que está ahora en la gestión de Alberto Fernández. Bien. Sí, así que bueno, es un aliciente para nosotros, ya tenemos, sinceramente te digo, ya nos mandaron para inscribirnos para poder llegar a pedir el libro otra vez este año, tenemos ya los cambios en los subsidios que nuevamente nos mandaban, así que bueno, creo que se abre una esperanza nueva y lo disfruta la comunidad porque todo lo que la biblioteca puede ofrecer lo disfrutan sus socios y la comunidad en general, ¿no? Pero muy bien. Los que pueden retirar materiales, pero la comunidad puede acercarse al espacio. Está abierto a todos, a todos. Gracias, querida. Así es. Bueno, bueno, Silvia, te agradezco que nos hayas recibido también en tu casa, sé que estás con una tarea muy importante en la mañana de hoy porque estás haciendo de abuela. Sí, estoy en la función de abuela. Claro. Ahí con... Escuchando la vida. ¿Es una beba? Es una beba que tiene cuatro meses, así que estoy disfrutando este momento. Perfecto. Se ha portado muy bien aquí la beba a cargo de Silvia. Sí. Bueno, Silvia, nos vemos pronto. Gracias, Andrea. Buenos días a la audiencia. La palabra de Silvia Mó, la directora de Cultura de la localidad de Las Varas. Gracias, doctora. Gracias, doctora. ¡Gracias!